Este es tu grupo, inspiración amargónica Y el pueblo, la fuerza, el corazón Ustedes son de forma, vamos a escuchar Vamos a la gente a ver, vamos a escuchar Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos y seguimos con los talentos amazónicos de julio! ¡Seguimos y seguimos! ¡Abos nos seguimos! ¡Instimación Amazónico, para ti! Gonzalo, San Alobro Música 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 Música